Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y hoy vamos a ver chicos y chicas que cuchillos han sacado los streamers y youtubers más famosos en este videojuego Llevamos poquito más de un mes, pero han pasado barbaridades Rubius, para mí actualmente el rey de las cajas y ahora vais a entender el motivo Abre una cajita, tiene un dorado, que es un good knife Este track, eso le salva bastante, porque si no estaríamos hablando de un cuchillo de 100 y algo de euros Y si no me equivoco debería estar en 200, 37 o 250 euros que no está nada mal Y de repente ocurre esto chicos y chicas Es una barbaridad, es una barbaridad Esto creo yo que de toda la escena solo lo ha hecho Stax Y ahora Rubius Por cierto, os preguntaréis, ¿cuánta probabilidad hay de que ocurra esto? 0,000625 ¿Habéis visto los ceros que hay? Pues eso es lo que ha conseguido el titán de Rubius Vale, vamos a continuar, en este caso Vegetta Con yo creo la reacción más graciosa de todo lo que llevamos de juego Porque chicos y chicas, Vegetta, como sabéis no está muy familiarizado, perdonad, con los cuchillos Y de repente, fijaros en la reacción ¡Lolito se está muriendo! ¿Y Vegetta? Vale 7.000 euros ¡Está chulo! ¡¿Cómo que está chulo?! Son, no son 7.000 euros Pero si no me equivoco son mil altos, casi 2.000 dólares Vegetta solo quería un cuchillo para hacer fiu-fiu Y no está nada mal este cuchillo Turno de Willyrex, ¿vale? Vegetta, por cierto, para ser su primer cuchillo O un mama Willyrex no tuvo tanta suerte, desgraciadamente Ya que le tocó una baja Tiger Tooth, no está mal Pero no es un cuchillo que deja de valer, ¿qué? 200, 250 dólares Eso sí, no ha sido el primer cuchillo que ha sacado nuestro compañero Willy Sino que ha sacado un flip knife Brightwater Star Trek Este cuchillo vale más, chicos y chicas De hecho, ahora veréis porque justo Fijaros, Willy está muy puesto en abrir cajas Encima le dropean justo cuando le toca el cuchillo No sé el estado, la verdad ¡Guau! Algo desgrasado Eso le resta valor Pero no deja de ser un gran cuchillo ¡Gracias! Ok, turno de Nexus En una apertura No sé si fueron 200 cajas Sacó dos cuchillos, que eso es una probabilidad Muy loca, porque os recuerdo Que la probabilidad de sacar Un cuchillo En una caja es una entre 400 Lo cual es una auténtica barbaridad Saca ese Paracord, si no me equivoco O cuchillo de supervivencia A cero templado Y el estado creo que estaba Bastante desgastado Y después chicos y chicas Saca este cuchillo Este también es muy tocho De hecho es más tocho que el bachoneta que hemos visto antes Es un mariposa Está super, super bien Ok, ahora empieza el turno De los creadores de contenido que se dedican A este juego, empezamos con Poker Que la verdad que para abrir tantas cajas No ha tenido suerte Desgraciadamente El primer dorado Que he visto que le ha tocado chicos y chicas Es este que tenéis en pantalla Bueno, ahora se ha puesto de moda Poner la consola Para que haya más suspense ¿Qué opináis sobre esto? Decídmelo en los comentarios La verdad que a mí me mola Porque como veis Lo disfruta En este caso es un M9 Star Trek noche cerrada El problema de este cuchillo Es que se nota muchísimo su desgaste A pesar de estar en minimal wear Recién fabricado Es una locura Vale Y aquí me parece que es la mega locura Porque esta caja chicos y chicas Vale 80 euros Y Poker consigue un dorado Que en este caso Como vais a ver ahora mismo Es un Bayonetta Slaughter Factory New Que está muy, muy, muy bien Yo creo que llega casi a las 4 cifras Vale Turno de Virus En este caso este creador de contenido Ha sacado 3 dorados El primero es este Alfange Mar del Fade Que para mí es de las mejores skins Que tiene este cuchillo O sea, su valor está bastante guay Luego vamos a unos guantes Que yo de momento no los he conseguido Se me están resistiendo a saco Y los guantes que consigue aquí El compañero Virus Como veis poniendo la consola Es unos motoristas transporte Que la verdad están bastante, bastante desgastados Y por último Que lo presencie yo chicos y chicas Que con esto me ganó No sé si fueron 500 pavos Fue un Karambit Fase 2 Que es de los mejores cuchillos que hay actualmente Han subido una barbaridad Su valor a casi 2.000 dólares Turno de Tarifa Tarifa también ha sacado bastantes cosas Eso sí Abre muchísimas, muchísimas cajas Lo primero que ha sacado Tarifa Chicos y chicas En este maravilloso juego Es un Mariposa Tiger Tooth Lo cual es una barbaridad Un cuchillo que son 4 cifras No sé si estará en 1.000, 1.500 Está muy, muy bien Luego chicos y chicas Tarifa No sé por qué Le abre muchísimas cajas de guantes Ha sacado muchos guantes Tenemos primero los Hydra Gloves Case Hardenet Los Hydra Gloves No se venden muy, muy caros Desgraciadamente El tercer dorado Del compañero By Tarifa De nuevo Vais a ver Que pone la consola Son estos Amphibius Que la verdad Es de los mejores guantes Que le podían tocar Sin lugar a dudas Porque se venden Por bastante, bastante dinero En este caso Como veis Field Tested Repito Los Amphibius Se han revalorizado mucho A lo largo del tiempo Porque los Pandora Que son morados Y se suelen utilizar Con el Zafiro Han aumentado Demasiado el precio La gente opta por los Amphibius Y luego tenemos Otros guantes Como digo Este pibe ha abierto Guantes a punta pala Pero desgraciadamente No son los mejores Porque son Hangra Arboreal Que es Guantes que no son De mucho valor Con una skin Que nos suele gustar mucho Y por último Chicos y chicas El último dorado Que ha sacado Nuestro compañero Tarifa Otros guantes Obsesionadísimo Con los guantes Son unos Motoclops Transport Como los que sacó Virus Y están en el peor Estado del juego Y por último Chicos y chicas Vamos con el rey De las cajas Stacks Que abre todos los días Cajas Y la verdad Ha tenido bastante suerte Desde mi punto de vista Es el creador de contenido Con más dorados De momento Empezamos con el primero No fue el mejor Seamos sinceros Un destripador Patinum Urbana Pero me ha dicho Que no los va a vender jamás Porque es su primer dorado De este videojuego Ahora vamos con El segundo dorado Chicos y chicas En este caso Un Esqueletón Fade Esto ya son Cuatro cifras Esto ya aumenta Muchísimo Su valor Ese cuchillo Es otra cosa Y bueno aquí Con Vegetta de fondo Consigue otro cuchillo Carambi Tiger Tooth Otra barbaridad La verdad Que estos dos cuchillos Que ha sacado Están súper 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 top Otro de más de cuatro cifras Será que 1200 1500 Y aquí Stacks Pone la consola Porque chicos y chicas Vemos que le ha tocado Un Flipknife Vanilla Que la verdad Que te toque Vanilla A veces es mejor Que con alguna skin Como Boreal Que la verdad Pierde muchísimo Su valor Y luego Porque en esa misma apertura Le tocó Otro dorado Como hemos visto Antes con Nexus Y en este caso Chicos y chicas Es un Flipknife Noche cerrada Se ve bastante bien Repito que es skin El problema que tiene Es que a la mínima Que tiene un poquito De este gaste Se ve horrible Como si lo hubiera pisado Un elefante Y por último Que solo lo he podido ver En un sword No he podido ver el vídeo Chicos y chicas Consigue este cuchillo Que no está Nada nada mal Que es un Bayonetta Doppler No sé si es fase 2 O fase 3 Creo que es fase 3 Que lo dicho Estas es el rey Porque de 6 dorados Ha sacado 3 burradas El Skeleton El Garambit Y este Bayonetta Y con esto Chicos y chicas Me despido Por el vídeo del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau 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 Chau